Cuando te divorcias la primera vez, entiendo que quieres regresar a vivir con tu mamá. No tienes por qué estar aquí, tú ya tienes tu vida hecha, no te necesitamos para nada, nosotros ya tenemos nuestra vida organizada y aquí no vas a vivir. De repente yo estando en Los Cabos, me llama la sirvienta que tenía mi mamá y me dice, su madre está desmayada, abierta la cabeza, se pegó contra un buró y su esposo de su mamá, Don Mario, también está desmayado en otra recamada, desmayados, ¿por qué? Porque los estaba envenenando para sacarles dinero. ¿Qué tú posas para Playboy? Ah, no, sí, no le vamos a pagar con la gana que le prometiéramos, pero le vamos a pagar con revistas. Y yo quedo con la revista, usted hace palenques, usted, imagínate yo, compre ahí de pies con las chichis de fuera, con las nalgas de fuera, anunciándolo en mis shows, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser su gran favor de acompañarnos en la emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa a los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante, mi invitada de esta noche es actriz por convicción, cantante por curiosidad y comediante por accidente, un duelo de pasiones que la ha convertido en una de las carreras más sólidas de la televisión y el teatro. Ha vivido cosas de casados en dos ocasiones. El segundo le dejó un sueño de amor cumplido, su hijo Rubén. Con él ha vivido alegrías del mediodía y de todos los horarios y desde que nació se convirtió en su cómplice al rescate. En el amor no se complica, vive amor sin maquillaje a través de internet. Esta carita de ángel no necesita ir al salón de belleza para convertir esto en una fábrica de risas. Ella está aquí, doña Tecla, y punto. Aida Piers en el minuto que cambió mi destino. Gracias, Gusto, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, es un honor. Empezás por Acapulco, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Ahí naces? En 1956, nazco en Acapulco. ¿Qué lugar tan mágico, tan maravilloso? No me considero de Acapulco porque mi papá trabajaba en los seguros. Entonces lo mandaban, cuando se casó, lo mandaron primero a Torreón. Ahí nació mi hermano José Luis. Estuvieron ahí seis años y después lo mandan a Acapulco. Y dos años escasos, a los dos añitos, lo vuelven a mandar a la Ciudad de México. Y ahí transcurre toda mi vida. Pero bueno, me encanta poder decir que soy de Acapulco. Soy de Acapulqueña. No lo conozco, sí, 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 sí. Como turista, digamos, ¿no? Pero no como gente de ahí, ¿no? Oye, y platícame, ¿cómo estaba confirmada la familia de Cerecero Pierre? Porque así tu primer apellido eres Aida María Cerecero Pierre. Exacto. Sí, por papá, mamá, un hermano y yo, ¿no? Éramos cuatro nada más. Hasta que un día, bueno, como todas las historias que suceden, pues mi papá muy coscolino ya andaba con la secretaria. Ya sabes lo que decían. Entonces tengo un medio hermanito, Rafael. Se volvió a casarse, divorció de mi mamá. Fue muy doloroso para mí, tenía como 17 años. Y pues formó otra familia. Entonces tengo otro medio hermanito, que mi hermano ya falleció, pero mi medio hermanito, pues por ahí estará. Oye, a ver, pero vayamos por partes. Llegas aquí tú a la Ciudad de México a los dos años, te creas como una chilanga, una capitalina, como se le quiera decir que las dos son bien aceptadas y bien recibidas. Recibidas. Llegas aquí y que estudias primaria, secundaria. Estudio primaria, secundaria y me paso viendo todas las películas de Rocio Durcal y mi hermano encantado también con las películas musicales. Me aprendo todas las películas de Rocio Durcal, las canto, me subo a los sillones a empezar a imaginar que yo quiero ser como Rocio Durcal, actriz y cantante y hacer películas y ser famosa. Entonces termino la secundaria, le comunico a mi mamá y mi mamá muy realista, porque mi mamá es capricornio, mi mamá me dice, mira, para ser artista tienes que tener tres cosas. Talento, ¿quién sabe qué tengas? Si lo tengas. Dinero no tenemos. Relaciones tampoco. Así sea que aquí necesitamos dinero. Estudias una carrera corta, secretaria ejecutiva bilingüe y empiezas a traer dinero a la casa. Y esos sueñitos, mira. Entonces, ¿sabes qué? Tuve que estudiar secretaria ejecutiva bilingüe. O sea, pero, digo, yo entiendo que en ocasiones los seres humanos cambiamos lo urgente por lo importante. Pues sí. Lo urgente era llevar dinero a la casa porque no había lana para... No había lana. No había lana. Pero lo verdaderamente importante era apoyar la vocación de la chava, ¿no? La vocación. Sí, sí. Yo realmente sí la entendí y le agradecí porque obviamente pues el inglés lo manejo muy bien. Obviamente cuando estoy en la computadora, en mi teclado me voy como loca rapidísimo porque me gradué de secretaria ejecutiva bilingüe. Y con mi dinerito que ella ganaba me inscribí en el Instituto Andrés Soler de Actuación, que era mi ilusión. Empecé a estudiar Actuación. Oye, ¿alguna vez ejerciste como secretaria? Muy poquito, como dos meses. Era yo, me contrataron de recepcionista. Entonces contestaba yo los teléfonos, yo era la más infeliz del mundo. Y en las tardes, ya con ese dinerito que ganaba yo, me pagaba mi carrera de actuación en la Andrés Soler. En la Academia Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores, ¿qué edad tendrías tu oída? Yo tendría ahí, yo pienso que unos 18, 18, 17 años más o menos. ¿Con qué te encuentras cuando llegas a la Academia Andrés Soler? Yo te encuentro con el minuto que cambió mi destino. ¿Ok? Porque nosotros nos quedábamos cantando con la guitarra, yo siempre he cantado, ¿no? Entonces con la guitarra líricamente después de las clases. Y de repente me encuentro una mujer que nunca la volví a ver, tez blanca, cabello negro, largo. Y me dice, oye, tú cantas, ¿verdad? Tú te quedas al final de las clases cantando, ¿no? Sí me gusta. Fíjate que mañana va a ser una audición Manolo Fabregas para Godspell, una comedia musical. Tú vete a las 12 de la mañana al Teatro Manolo Fabregas porque yo creo que tú puedes quedar. Y ahí me voy a la audición, una cola como de 200 personas y por eso yo digo que mi padrino es don Manolo Fabregas porque él personalmente te audicionaba. Entonces cantabas una canción, contabas un chiste que tú te supieras y leías parte del libreto. Y me voy quedando... ¿Cantaste, te acuerdas? Le canté la de, maybe this time I'll be happy, maybe this time he'll stay, de la película Cabaret. ¿Y qué chiste contaste? Y conté un chiste que era más o menos así. Llega una monjita, ¿se pueden decir medio gruesa? Tú puedes decir lo que tú quieras. Llega una monjita a pedir un tequila y entonces todos, pero la monjita pidiendo tequila, otro tequila y todo. ¿Qué soy monjita? ¿Qué no puedo pedir? Yo traigo mi dinero. Entonces toma el tequila, ya se pone, pero bien pipiripas. Y claro, el cantinero le dice, perdone que yo pregunte, pero ¿le pasa algo? Te voy a platicar que ya te agarré confianza, mano. Mira, donde yo estoy, la madre superior hace tres días que recibió una caja de tunas y se la tragó toda, toda se la tragó toda. Y no puede ir al baño, no puede ir al baño. Entonces yo, yo la voy a salvar. ¿Pero cómo que la va a salvar? Claro, claro, porque cuando la madre superior me vea llegar así, se va a cagar. Oye, ¿y Manolo te aceptó? Me aceptó y empecé en una comedia musical maravillosa, que es La Palabra de Dios, Gotsfield, de gira. Y me salí, obviamente, de mi trabajo. Y de ahí no he parado, bendito sea Dios. ¿En qué año fue esto, Ida? Esto fue, que yo recuerdo bien, 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 creo que como en el 79, por ahí, 78. Una cosa así de Gotsfield. 78, 79. Hizo dos compañías, una de actores que ya eran conocidos y una de nobles que éramos nosotros los que nadie conocía, que fuimos de gira. Pero de ahí me seguí con Jesucristo Superestrella, con Her, puras comedias donde yo estaba en la parte del coro, no tenía yo protagónicos ni nada, pero en comedias musicales, porque necesitaban gente que cantara y que actuara. Y que bailara. Y que bailara, exactamente. Entonces, pues ahí, seguí con pura comedia musical. Oye, yo creo que en ocasiones la comedia musical, que creo que en México tenemos un alto nivel, un alto, 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 realmente alto nivel en comedia musical, es medio injusto, porque, por ejemplo, en el ensamble hay cantidad de figuras que pueden estar protagonizando cualquier obra de teatro, ¿no? Claro, claro. Y bueno, la cosa es que te vayas abriendo poquito a poco el camino, ¿no? Pero como ese minuto que cambió mi destino, tengo muchos que yo creo que te toca, eso es cuando te toca figurar, ¿no? Porque pasan cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, esa muchacha no, la busqué y nunca la volví a ver. Es lo que te iba a decir, que hay diocidencias. Sí, yo creo que hay ángeles. No coincidencias, diocidencias. Un ángel que pudo haber llegado. Yo sí creo. Porque si nunca más la volviste a ver, no sabías quién era, cómo se llamaba, de dónde venía, por qué te recomendaba, por qué te decía que tenías que ir a un casting. Sí, claro, claro. No, además me pasó, por ejemplo, yo, mi entrada a la televisión también fue muy de minuto, que cambió mi destino, porque estaba yo en una obra donde estaba yo participando con Lupita Sandoval y Lupita Sandoval ya estaba haciendo cabarete. Entonces dice una vez, Lupita, ya estoy cansada, voy a dejar el cabarete. Ay, por favor, recomiéndame, recomiéndame, yo nunca he hecho cabarete. Y ahí me va a recomendar al Café Colón, que ya no existe, en Reforma. Era un lugar donde se hacía variedad y hacían sketch. Entonces el señor me ve y dice, tú, tan flaca, ni siquiera eres una mujer así. ¿Tú crees que puedas hacerlo? Digo, bueno, pues deme chance, creo que pueda hacer comedia. Te voy a dar una semana de chance. Y entro en vez de Lupita Sandoval al Café Colón a hacer sketch, y ahí se sienta Fernando Arau y Rodolfo Rodríguez en paz descanse para invitarme a Alegrías de Mediodía. Una semana después de que Lupita, que es sensacional, se había marchado. Yo digo que es un minuto que cambió mi destino. O sea, ¿por qué tenía que llegar a Arau habiendo tantos cabarets y tantos centros nocturnos en México? Y si llega una semana antes, ve a Lupita, que es maravillosa también, ¿no? Entonces me tocaba a mí que me invitaran a hacer, fíjate, ¿dónde hago? Doña Tecla y punto. ¡Guau! Hacemos una pequeña pausa comercial. Con eso mucho más regresamos desde el minuto que cambió mi destino. Pero te corrió un del Andrés Soler también, entiendo, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Ustedes quieren que vaya y le diga a Manuel Fabrias que no me creo en su obra? Te tienes que salir del instituto. Pues, vale. Entonces, un día estando... ¿Y qué hacías en cabaret? Porque es muy sencillo, yo también quiero ir a hacer cabaret, pero ¿qué voy a hacer en cabaret? Claro, lo que hacía Lupita, yo entré en su lugar y hacía muchos sketches. Estaban haciendo el sketch de Moctezuma y de Cortés y de la Malinche y algún otro sketch que era de esposos y que entraba a la sirvienta y hacía un chiste, un sketchito, sketchitos, sketchitos, y se cantaban canciones. Entonces yo les dije, había un pianista, le dije, yo quiero cantar una canción. Órale, pues, échate una canción. Entonces cantaba yo una canción y actuaba. Y ahí mismo me fue a ver a Alejandro Suárez, que fue el otro que me propuso después, por eso dejé Café Colón, entrar en su show. Y nos tuvimos como tres años allí en el Fiesta Palace con el show de Alejandro Suárez. Como actriz con él, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero ya me invitó a trabajar porque le gustó mucho mi trabajo. O sea, que todo en gran parte de tu vida ha sido coincidencia en esa edad. Coincidencia, minutos que cambian tu destino. Pero finalmente, si no tiene uno la preparación para que las coincidencias se hagan realidad. Pues no pasa nada, exactamente. Si no gustas a la gente, si no le llamas la atención para que trabaje contigo, pues no te convocan, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que son cositas que Dios ya tiene un mapa para ti. Para mí ya tiene un mapa ya completamente fabricado y tú nada más tienes que fluir. Porque lo que a mí me ha pasado siempre ha sido maravilloso. Pero te corrieron del Andrés Soler también, entiendo, ¿no? Me salí del Andrés Soler porque yo fui con mucho gusto a avisar que ya me iba a quedar con Manolo Fábregas. Y me dijeron, no, aquí, aquí, la ley del instituto es que tú termines hasta el tercer año, no puedes trabajar. Pero ¿cómo? ¿Ustedes quieren que vaya y le diga a Manolo Fábregas que no me cuide en su obra? Te tienes que salir del instituto. Pues, bye. Entonces, pues mis tablas, ahora sí que mis tablas fueron las tablas del escenario. Porque ya aprendí, claro. Y tú te seguiste preparando, según entiendo, porque también tú entraste con Emma Pulido. Con Emma Pulido me seguí exactamente con jazz. Y con Lulu Quintero en canto. Que Lulu Quintero le dio clases a Aida Cuevas y a Yuri. Entonces, bueno, la verdad, con una de las grandes me vocalizaba y todo. Y pues ya ves que participé en el Festival Oti 83. Pero yo no quería hacer mi carrera de cantante. Yo realmente lo que más me gusta es actuar. Entonces, el representante que yo tenía me quería llevar mucho por el sendero del disco, de la canción y todo. Y pues renuncié a su... ¿Sabes que ahí hay más dinero, no? Pues ahí hay más dinero. O sea, cuando la pegas, ahí hay mucho más dinero. Sí, porque me dijo en los palenques, ya sí pegó un disco tuyo, nos vamos acá y allá. Y lo combinas con la actuación cómica. Pero ya como que más la idea era que grabara yo discos. Ya tenía yo la posibilidad de estar en el Festival Oti 84 con una canción de José Roberto. Ella un poquito más romántica. Pero mira, la verdad yo me sentía secuestrada. Porque ya ves que cuando tú firmas un contrato de exclusividad con alguien, ya no tienes ni voz ni voto. Y la verdad yo dije, o le digo a este señor que sí a todos los lugares que me está llevando o me va a meter en la cárcel, ¿no? Entonces sí fue a decirle, oye, ¿sabes que yo ya no puedo? Y estoy en todos los hoteles trabajando, dos shows diarios. Ya me canso de la garganta. O sea, necesitas darme un break. Rompió mi relación con Humberto Navarro porque yo tenía mi carabina de Ambrosio. Humberto Navarro, para la gente, les voy a decir, era un productor de la empresa Televisa. Que llegó a ser vicepresidente y llegó a tener muchos programas de corte cómico, sobre todo, básicamente. ¿Cómo no? Y entró a platicar con él para decirle, yo voy a llevar la carrera de Aida. Y así le dijo, respétale nada más la carabina de Ambrosio y su don Juan Tenorio que tiene conmigo, que hace la brígida, todo noviembre y todo diciembre. Y él quedó en que sí. Pero a la mera hora me sacó muchos contratos donde yo ya no pude estar con él, con el señor Humberto Navarro, ni en la carabina, ni en... Entonces, imagínate, me cortó ahí mi carrera de cómica. ¿Y quién era ese representante? Luis Rubio. Luis Rubio. Luis Rubio. Tenía muchos representados, también representó a María del Sol. Y realmente era bueno el representante. Yo había firmado tres años con él y no paraba de trabajar y sí estaba ganando mucho dinero porque me llevaba a todos los centros nocturnos que en ese entonces se manejaba, que en Guadalajara, que en Monterrey, trabajaras de martes a sábado, dos shows diarios. Entonces, imagínate el cansancio vocal para mí y emocional porque yo estaba ya secuestrada de un lugar, ya no tenía yo ni novio, de un lugar a otro me pasaba yo trabajando. No te respetó ni el tenorio ni tampoco la carabina de Ambroso. La carabina, pues entonces Navarro se disgustó conmigo, claro, ya no me volvió a contratar en televisión. Y la carabina de Ambroso era una enorme proyección porque era televisión nacional. Enorme. Sí, pero me dijo, tú no te preocupes, yo soy amigo de Raúl Velasco, ya con el loti vas a hacer bastantes programas de siempre en domingo y vamos a tirarle más a los discos. Sí le digo, pero no me pides ni siquiera mi opinión, me gusta mucho cantar, siempre lo he hecho, empecé en comedia musical, pero me gusta más actuar, entonces no me quites la actuación. Y mira, afortunadamente fui y le pedí de favor, le dije que yo ya no podía continuar. Así son las mujeres de temperamentales, no se puede con ellas. Aquí tienes tu contrato, fírmala ahí. Año y medio apenas llevaba yo con él. Me da mi rescisión del contrato y mira, yo salgo a cantar y a bailar como la novice rebelde porque me sentí libre. Y yo dije, no importa que yo gane poquito, pero yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Y además yo ya tenía la escuela de mi propio show y ya pude hacer mi show yo sola, entrar en teatro. Y bueno, sí, gané menos lo que tú quieras, pero con la convicción de lo que yo quería hacer. Pero finalmente hiciste lo que tú quieres. Exactamente. No lo que otra persona quiere. Que yo pienso que es lo más maravilloso que puedes hacer en la vida, tu santa voluntad, porque en eso consiste la libertad, ¿no? Claro. Oye, y aparte en aquel entonces, para el público que lo sepa, Raúl Velasco, que era el que tenía siempre en Domingo, y Humberto Navarro, no había una buena relación entre ellos. No, Raúl Velasco me odió. Entonces. Me odió. Seguramente era muy complicado para ti, ¿no? Era complicado porque, bueno, como todo el mundo ya se debe saber, todo está arreglado. Y muchas veces el concurso, pues son las disqueras que pagan, ¿no? Entonces yo no tenía por qué. Y a mí me lo dijo este señor, no vas a pasar ni a la semifinal, ni al disco, ni nada. Tú no quiero que la gente sepa que cantas y ya, ¿no? Porque ya está medio todo arreglado ahí, ¿no? Pero fíjate, les gustó, les gustó como canto. Oye, pero qué feo que te dijeran eso, ¿no? Bueno, pues sí, qué feo, pero yo como que me relajé un poco más, pero de todas maneras salí nerviosa, ¿no? Pero fíjate que empiezan a votar por mí y quedo yo en segundo lugar después de Gualberto Castro. Y Alondra y Oscar Atí quedan empatados en tercer lugar, que eran los que tenían que pasar. Yo no tenía nada que ver ahí, pero empezaron a votar por mí. Entonces Talina Fernández del desempante y se lo da a Oscar Atí con fotografía. Entonces quedo en el disco de las semifinalistas y el señor Raúl Velasco odiándome, ¿no? Y todavía me nombran la posibilidad de la terna de la revelación del festival. Entonces dice, aquí me están mandando un papel de que la revelación del festival... ¿Al aire? Al aire. Puede ser Aida Pierce. Aida Pierce no puede ser considerada porque Aida Pierce ya hace programas cómicos, ya es conocida y no puede ser considerada como revelación del festival. Pero qué tenía que ver si era de como cantante, ¿no? Claro. Pues me quitó de la posibilidad de la consideración de la revelación. Pero bueno, por lo menos lo dijo Al aire y para mí fue muy satisfactorio quedar en la semifinal, estar en el disco y hacer un buen papel como cantante. Oye, Aida, pero qué fuerte cuando una persona está empezando con más ganas que conectes, con más ilusiones que conocimientos del medio, estar metida en medio de la política entre dos productores. ¿Tú qué? ¿Yo qué? ¿Qué tenía que ver ahí, no? Pues yo encantada de la vida y yo dije, bueno, mira, el destino, ¿no? Volvemos al destino. El destino era que yo estuviera ahí en el festival, que quedara en la semifinal, que quedara en el disco y eso, mira, como es de allá, no lo puede impedir nadie. Habrá vicisitudes y todo, como lo que no te toca. Claro. Como lo que no te toca, como dicen, aunque te pongas, es para ti. Y cuando te toca, aunque te quites. Exacto. Dices, era para otra persona, ¿no? Era para otra persona. Oye, pero esa alegría del mediodía te hizo verdaderamente popular con el personaje Doña Tecla. No era una cosa maravillosa. Lo recordamos después de la pausa comercial. Seguramente es otro minuto que cambia el destino de Aida. Gracias. ¿Qué pasa cuando una hija de familia que ama a su papá y ama a su mamá, de repente hay una infidelidad, se tienen que separar? Entonces yo digo, engaña, ¿no? Si tú quieres, engaña. Pero, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Ya tengo una persona que la amo y me quiero separar de ti. Aida, estoy leyendo que también estuviste en un grupo que se llamaba Rojo Show. Sí. ¿Qué era ese grupo? Era un grupo musical muy padre porque yo ya me había decepcionado mucho de la carrera. Entonces me salí para estudiar idiomas. Le dije a mi mamá, mira, aquí todo es de compadrazgo, todo es de la recomendada. Ya no quiero nada con esto. Entonces me salgo a estudiar idiomas, pero mi hermano seguía en teatro. Entonces lo veía yo el teatro, el teatro, el teatro. Entonces me voy a la anda y había ahí un letrero de un grupo musical que solicitaba cantantes para el grupo. Yo dije, pues hay un empiezo, voy a ver si me quedo. Entonces hice la audición. Eran dos chicas que cantaban para baile. Te doliaban horrible los pies porque cantabas cinco horas, turnos de 45 minutos con descansos de 15 para que la gente bailara. Y era un cansancio espantoso. Pero ahí conozco a mi primer esposo, que es el bajista, Jorge León. Ahí me enamoro de él y es la primera vez que yo me caso con Jorge. ¿22 años tenías? 22 años con Rojo Show. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Rojo Show? Con Rojo Show estuve como, yo creo que como un año. Y yo le comentaba a él, le dije, mira, a mí me gusta mucho cantar aquí todo, pero a mí lo mío es el teatro. Entonces, en una de esas ocasiones que pisamos México, porque hacíamos giras con el grupo, Fela Fábregas, que ya me conocía de Godspell, que había trabajado con ellos, me convoca para el Mago Dios y me quedo en el papel de la bruja despistada y le digo chao a Rojo Show. Y él me dice, oye, no, pero no te voy a volver a ver. ¿Te casas conmigo? Y como que me caí de sorpresa porque dije, bueno, me parece muy interesante salirme de mi casa y casarme a hacer una aventura. Pero fíjate cuál era el pensamiento. Sí lo quería yo, pero yo siento que no estaba así, penetrada, totalmente enamorada. Pero para mí fue una novedad que ser independiente, estar casada, decir soy la señora D, y nos casamos. Pero no estabas enamorada. Yo creo que no estaba muy enamorada, porque como a los dos años me divorcié. ¿Fue decisión tuya? Fue decisión mía, yo lo sentí a platicar con él. Le dije, mira, yo me equivoqué, discúlpame, te veo como un gran compañero, un gran confidente, un gran amigo. Pero creo que no es la pareja. Y antes de que cualquier de los dos incurre en un engaño, yo te quiero ser sincera, esto no está funcionando. No, no, era un hombre muy bueno. Pero sí sentía yo ya la posibilidad de, porque no me sentía completa con él. Cuando tú sientes hasta un miedo de quedar embarazada, porque obviamente tienes relaciones con tu marido, ¿no? Pero yo decía, ay, Dios mío, si yo no lo quiero tanto, si yo no lo amo tanto, yo tengo que ser honesta con él. Tengo que ser honesta, porque esto a dónde va. Y así lo hicimos, y pues sí, la verdad, él se sintió muy mal, se sintió, tomó terapia después y todo. Él me quería mucho, de verdad. Y yo le agradezco mucho su cariño, pero yo tuve que ser sincera en esa ocasión y decirle, esto no funciona. ¿Y fueron tus papás a la boda? Sí. ¿Y tu papá ya se la divorció de tu mamá? No, en ese entonces no. ¿Todavía no? ¿Todavía no tienes el hermanito? Todavía no tenía el hermanito. Estaba a punto de tronar todo. No, perdón, sí, tienes razón. A los 17 años yo de edad se divorció mi papá. Ya estaban divorciados. Pero sí, yo digo, acudieron los dos a la boda, digamos, de parte de cada... Él con su esposa y ella con su... ¿Qué pasa cuando una hija de familia que ama a su papá y ama a su mamá, de repente hay una infidelidad, se tienen que separar? Pero aparte de la infidelidad, hay un ser humano que por azares del destino es tu hermano también. Pues sí. Porque es tu hermano y no es culpa de él, de esta persona, pero como sea, está feo, ¿no? Está muy fuerte, fíjate, porque lo que más yo creo que puede doler es el engaño, ¿no? Esta era una señora que mi papá llevaba a nuestros estrenos, porque no tenía amigos y era un poco feita la señora, ¿no? Yo, perdón, pero así era. Entonces, fíjate, la llevaba con nosotros y mi mamá acompañándolo a los estrenos y él llevándola como una amiga, era su secretaria, que no tenía dónde ir y que pobrecita. Entonces tú cuando sale esto del bebé dices, ¿desde cuándo nos estás tomando el pelo a todos, papá? A todos. Entonces yo digo, engaña, ¿no? Si tú quieres, engaña, pero di, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, ya tengo una persona que la amo y me quiero separar de ti, pero no te burles de la familia de esa manera, ¿no? Entonces yo sí le agarré mucho corajo a mi papá, por mi mamá lo volví a visitar, por mi mamá volví a verlo y a frecuentarlo cuando ya estaba casado con esta señora y obviamente como tú dices el chamatito, ¿qué culpa tiene? Sin embargo, mira. Espera, ¿qué lento cuando tienes tus 17, 18 años? ¿Qué te vas a poner a pensar? No, no. Ahí es mi hermano. No, no, no. Has de haber dicho el pinche espuinclé este, ¿no? Claro, claro, ¿por qué? Y le decía yo a mi papá, y si me vienes a visitar, no vienes con el niño, vienes tú solo, ¿eh? Claro, porque yo, el celo, pues yo adoraba a mi papá y era yo la consentida. Entonces sí, la verdad, son cosas psicológicas que tienes que ir, pues depurando, perdonando y perdonándote también y pues así es la vida, ¿no? Así son las cosas, ¿no? Y cómo se logra, cómo se logra perdonar, o sea, el engaño, la farsa, la mentira, la premeditación, la alevosía, la ventaja, el gandallismo, el cinismo de llevarla ahí con tu mamá también a esta mujer y estaba preparando el terreno para otra cosa, ¿no? Por supuesto, mira, yo me siento bendita de Dios, Gustavo, porque yo di con unos libros, yo me hincaba de chamaque y decía yo, ¿para qué estamos aquí? Para tener hijos, para trabajar y luego morirnos, ¿cuál es el sentido de la vida? Y de repente en una, yo fui coro de Juan Gabriel y le hice coros a Juan Gabriel en un momento dado. Entonces la chica del coro que estaba conmigo en uno de los descansos tenía un librito que decía Cuarto Camino. Le dije, ¿y eso qué es? Ay, no lo vas a entender, es una cosa psicológica. Oye, me permite, oye, si como fuera una retrasada mental, ¿me permites? Entonces decía Godric Yospensky, dos psiquiatras rusos que forman este camino psicológico y entonces, mira, yo lo apunté. Yo por eso pienso que sí son destinos, son minutos que cambian. Porque mira, le digo, permíteme, déjame apuntar el nombre del libro, déjame apuntar esto. Y me fui como loca a buscar el libro. Es un libro que escribió Maurice Nicole, que se llama Comentarios Psicológicos de Godric Yospensky sobre el Cuarto Camino. Y es un camino que de veras te ayuda a saber que todo es efímero, Gustavo, que todos nos vamos a morir, que hay que comprender que la otra persona es mecánica, le llaman mecánicos, porque son cosas que hace uno, ¿no? Que el hombre engaña y que de repente no sabes ni por qué estás haciendo cosas que son patrones, que te marca la sociedad. Y que ni tiene culpa ese ser humano, ni tienes la culpa tú. Entonces comprendes que estamos aquí todos para superarnos, ¿no? Y para cometer errores. Y que si todos estamos cometiendo errores, dentro de esos errores puede estar tu padre. Pues ya, hombre, perdónalo, ¿no? Perdónalo, avanza. Y bueno, yo le daba su mensualidad cada mes. Iba a verlo con todo el cariño del mundo un ratito. Y yo realmente no soportaba mucho a esta señora ni al niñito. La verdad, te soy sincera. Dentro de lo que estaba yo leyendo, estaba yo en un proceso. Pero dentro de ese proceso me acerqué a mi padre, que fue lo que más gusto me dio. Porque cuando él falleció, pues estaba yo cerca de él. Oye, ¿y ese rechazo cuánto duró? Porque ya al final me estás diciendo que ya estaban otra vez bien tu papá y tú. Sí. ¿Y con tu hermano? Con mi hermano, mira, yo le dije, mira, yo sinceramente le dije, mira a Rafael, y él lo sabe. Tiene como 44 años de edad ahorita. Yo el vínculo que me mantenía viniendo a esta casa era mi papá. Y tú sabes que tú no tienes ninguna culpa. Pero si yo te sigo frecuentando a ti, es seguir viendo a tu mamá, que es la que yo no soporto que haya ido con él haciéndose pasar como la gran amiga cuando no era la amiga. Se lo dijiste. Sí, porque él quería seguirme viendo. Le dije, yo te deseo lo mejor del mundo, pero yo no te puedo seguir frecuentando. Sí, mi hijo, porque él fue padrino de mi hijo. ¿Quieres seguirte viendo como tío de él, que él es tu tío? Que te siga viendo, porque él tiene todo el derecho de verte. Pero a mí no me pidas que te frecuente. Y no lo has vuelto a ver. No lo he vuelto. ¿Hace cuánto tiempo? Desde que murió mi padre, que murió en el 57. No, no, no. No, en 1987. Si naciste tú en el 56. 87, pero sí es cierto. 87, estamos hablando de 19, 29, 32 años. Yo le dije, no, fíjate, ya no te puedo seguir viendo. Yo creo que lo comprende, ¿no? Lo comprende. Si me llega a necesitar, si me habla, por supuesto, no le voy a colgar el teléfono, ¿verdad? Pero tanto así como tener una súper amistad y frecuentarnos y todo. Pues mira, no me nacía de mi corazón. Entonces, ¿para qué? ¿Y tu mamá? Tampoco. ¿Tu mamá sigue viva? Sí, tiene 91 años, es mi mamá, vive conmigo. Y la tengo, pero mira, con mis cosas. Y mamá, llévame la agenda. Y acuérdate de esto. Y la tengo ligerita con su mente. La tienes trabajando. Sí, 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 sí. Está buenísimo porque se siente, está ocupada, se siente útil y gana su lana, me supongo yo, ¿no? Tiene su dinerito. Porque cuando se casó con este hombre, que estuvo casada mucho tiempo, se volvió a casar mi mamá. Este señor le daba su dinero y ella, en vez de gastárselo en su salón de belleza y todo, lo ahorraba. Entonces, no te creas, ella tiene su dinerito y cualquier cosa, no te le pongas porque te contesta, ¿no? Entonces, ella es muy independiente. Obviamente, tengo una muchacha que la cuida cuando yo me voy de gira en las obras y todo. Pero está conmigo y bendito sea Dios, muy lúcida y pues muy dicharachera y bendito Dios, ahí la tengo. Hacemos una pequeña pausa comercial. Tenemos que regresar con el segundo matrimonio de Aida, con el hijo de Aida, con qué pasa con la carrera de cantante. ¿Por qué sube de peso cuando le da una depresión? ¿O por qué sube de peso? No, porque conmigo, que con eso mucho más regresamos. Es el minuto que cambió mi destino, venimos. Cuando te divorcias la primera vez, entiendo que quieres regresar a vivir con tu mamá y te... No tienes por qué estar aquí, tú ya tienes tu vida hecha, no te necesitamos para nada. Nosotros ya tenemos nuestra vida organizada y aquí no vas a vivir. Aida, cuando te divorcias la primera vez es cuando subes de peso, ¿es correcto eso? Sí, fíjate que como que me deprimí, me dio mucha pena porque este hombre era muy bueno conmigo, la verdad era una persona muy buena y pues sí, lo vi muy mal. Y yo creo que me agarró culpabilidad y yo creo que te auto flagelas, te auto condenas. Y empecé a subir de peso, pero yo creo que fue como de a fuerza, ¿no? Como de este, ¿por qué soy tan mala o algo así? Algo me ha de haber pasado psicológicamente que me estaba yo autodañando. Hasta que me percaté y dije, ¿pero qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué te sucede? Como te digo, estos libros a mí me han ayudado mucho. ¿Subiste mucho? Pues para mi estatura sí, estaba yo bastante gordita, era como 10 kilos más. Es bastante, ¿no? De los que sí. Entonces, ser una persona tan chiquitita, pues luego las caderas y la papada y todo, yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? Oye, ¿y qué pasa? Cuando te divorces la primera vez, entiendo que quieres regresar a vivir con tu mamá y te para el alto en seco tu jefa. Ah, tremendo, te digo que mi mamá es tremenda, tremenda. Pues yo dije, ¿qué hago solita, no? Pero, como, bueno, no sé, no me voy a, no es momento de ponerme a criticar a tu mamá, pero... No, pero si mi mamá es tremenda, siempre he sido tremenda, mi mamá es tremendísima. Entonces, bueno, yo ya tenía mi condominio, que inclusive se lo había comprado a ella, ahí en Coyoacán. Yo dije, ¿para qué vivo sola? Lo voy a rentar. Me regreso con mi mamá, que ya está divorciada, necesita de mí, necesita de que yo la ayude económicamente, me va a recibir con los brazos abiertos. Y mi hermano, ¿no? Entonces, ellos tenían tres recámaras, mi papá ya no vivía ahí en el departamento de amores. Y a todo dar, me dijo, sí, te voy a seguir desayunando, no te preocupes, ahorita platicamos. Entonces, ya que estaba mi hermano ahí sentado, mira, nosotros ya tenemos toda nuestra vida resuelta, tu recámara ya la tenemos como TV room. No tienes por qué estar aquí, tú ya tienes tu vida hecha, no te necesitamos para nada, nosotros ya tenemos nuestra vida organizada y aquí no vas a vivir. Entonces, ya así con el nudo en la garganta. Nunca pensé, ¿eh? Yo dije, guau, van a decir qué padre, bienvenida. Es una broma, dijiste. Es una broma, ¿de qué se trata, no? Entonces, mira, ya no puedo ni desayunar. Me levanté y así con el nudo en la garganta me fui a mi casa y dije, ok, perfecto. Bueno, pues sí, tienes razón, yo ya me casé y soy independiente, no tengo por qué estar cuidando chopas y adelante con mi vida y ayúdame, Dios mío, porque estás solo, estás solo, Gustavo. Y te agarraste tus ovarios y te fuiste a tu casa. Me agarré mis ovarios y me puse a mi casa y yo la verdad siento que todo nos pasa para bien porque agarras una madurez. Oye, ¿y tu hermano qué? Ah, encantado de la vida, de que lo defendieran y de que está papapachado ahí a todo dar. ¿Por qué? Si ya tengo yo la recámara grande, que se vaya ya como niño chiquito, ¿no? Adiós, que te vaya muy bien. Diciendo que tú lo has apoyado a tu hermano, ¿no? Sí, pero lo apoyé toda mi vida, sí. Desgraciadamente, pues mira, sufrió mucho porque te digo, mi mamá otra vez y bueno, cada quien respete, respetamos sus opiniones. Pero cuando mi mamá supo que mi hermano era homosexual, pues sí, la verdad, casi lo corrió de la casa, no le gustaba su manera de pensar ni de ser. Y entonces, bueno, pues cuando estaba económicamente mal, pues me pidió ayuda. Yo tenía una obrita de teatro de infantil, lo metí en la obrita de teatro, vi que se empezaba a sentir muy mal y dije, ¿qué te pasa? Pues yo creo que son las anginas. Ya ves que piensas que es todo, ¿no? Entonces lo empecé a llevar a los doctores para ver qué tenía y un día vi en la televisión, estaba ya muy delgado. Bueno, esto de la enfermedad del SIDA y de verdad me impacté porque sí, me tuve que acercar a decirle, José Luis, tenemos que ir a hacernos la prueba porque puede ser esto. Y mira, ya fue con su rosario hacerse la prueba. Y sí, estaba infectado de SIDA y era, apenas estaba conociendo de eso, entonces falleció a las dos semanas. Finalmente, las condiciones sexuales de cada persona son muy personales, muy particulares y ni se critican, ni se juzgan, simplemente se aceptan. Así es el mundo, hay personas heterosexuales, hay personas homosexuales, hay personas bisexuales, hay personas asexuales, hay personas hermáforas, hay de todo. Hay de todo. El hecho de vivir y crecer con una persona que es homosexual, que es gay y que no abiertamente, o sea, ahora creo que es más fácil salir de clóset que de la universidad, o sea, es más meritorio. Pero en aquel entonces no se decía. No, no, sí. ¿Tú mamá cómo lo descubres? Y las familias eran. ¿Tú lo descubriste? Mira, yo lo descubrí porque él intentó, por eso cuando dicen que es una elección, yo les digo, yo lo viví con mi hermano, él intentó porque sabía que mi mamá lo iba a juzgar, entonces él tenía una novia que entre todos los tres platicábamos, yo quiero mucho a tu hermano y yo lo voy a ayudar, yo te quiero José Luis, vas a ver qué me vas a querer, si yo voy a hacer todo el intento, vamos a intentarlo. Entonces tenía su novia, se iba a casar con ella y la novia sabía que de la predilección era una como ayuda, ¿no? Y en el momento dado tienes que sentarte a decir, no puedo, es que no es cuestión de que yo me force, es cuestión de que no, no me nace ser así. No se puede. Entonces llegó un momento en que la chica, bueno, sí, José Luis, no pasa nada y yo le dije, mira, tienes que decírselo a mis papás porque de alguna manera te van a ver salir con un chico o algo y es tu vida, ¿no? Es tu vida, pues ni modo de que no. Y entonces en cuanto mi mamá supo y lo que yo pensé que lo iba a aceptar con un poco más de criterio, fue el acabose total. Entonces yo le dije, no te importe nada, yo te apoyo, lo corrió de la casa, tú te vienes conmigo o rentamos un departamento, voy a ver qué pasa, pero esto no puede suceder así. Entonces pues lo traté de apoyar lo más que pude, desgraciadamente esta enfermedad empezaba en el 86, 87, que falleció mi hermano y confundí las fechas, te voy a pedir una disculpa, y no se pudo hacer ya nada por él. No había las medicinas, no había las posibilidades, y yo sinceramente sí sentí pánico, Gustavo, porque él vivía conmigo, te digo, no tenía dinero, estaba viviendo conmigo, y yo dije, Dios mío, pues todos estos platos y todas esas cucharas, no se sabía de dónde venía la enfermedad, yo dije, Dios mío, a ver si no lo voy con él. ¿Y qué hiciste? Porque pues nada más pedirle a Dios que yo resultara después enferma, porque pues no se sabía si era por algo que tú tomaras o por la saliva o por, no se sabía nada, ¿no? Bendito sea Dios, pues no pasó eso, pero fíjate nada más, se lo llevó en dos semanas. ¿Murió solo? Pues estábamos con él en nutrición, en el hospital, y estaban recluidos ya, porque era una enfermedad que se sabía que era contagiosa, había muy pocas posibilidades de pasar a verlo. Mi papá pasó a verlo con muchas restricciones, a nadie lo dejaban entrar, estaba con otros enfermos que padecían lo mismo, en el hospital de la ANDA pues tuvieron miedo también, y no lo quisieron observar mucho porque no sabían de la enfermedad, llegó a nutrición, y pues escasas, yo creo que una semana o semana y media, que lo íbamos a ver constantemente, mi papá era el que pasaba a verlo. Qué barbaridad. Pero él me presentó a mi esposo con el que tuve a mi hijo. No hay mal que dure 100 años y nadie lo resistimos, y no hay mal que por bien no venga. Tu hermano te presenta a la segunda persona con la cual te casas, ¿dónde te la presenta? ¿De dónde lo conoces? ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? Seguramente es otro minuto que cambió mi destino. La presencia estelar de la señora Aida Piaz. Muchas gracias. ¿Qué tú poses para Playboy? Ah, no, sí. No le vamos a pagar con la lana que le prometíamos, pero le vamos a pagar con revistas. Y yo, ¿qué hago con una revista? ¿Usted hace palenques? Imagínate yo, hombre, Aida Piaz, con las chichis de fuera, con las nalgas de fuera, anunciándolo en mis shows, ¿no? Aida Piaz, ¿qué hay de cierto que a las pocas semanas del fallecimiento de tu hermano, José Luis se llamaba? José Luis. José Luis, ¿te enteras de tu embarazo? ¿Es verdad eso? Yo siento que eso fue un angelito, ¿eh? Yo siento que fue un angelito. Porque él me presentó a Rubén, el papá de mi hijo. ¿Rubén qué? Rubén Morales, le dicen del gallo. Es actor también, ya está ahorita en Estados Unidos trabajando mucho. Entonces me lo presenta. Me dice, tú te vas a tener que casar con él porque yo lo conocí en el avión. Viene a probar suerte es arquitecto, viene de Tamaulipas, viene a probar suerte aquí a México para ser actor. Tú no me tienes que presentar a nadie, le digo, porque yo ya tengo mis propios novios y tú no tienes por qué estarme presentando. No, pero es que me cayó re bien y es es norteño y no sé qué. Fíjate, el minuto que cambió mi destino, una terquedad, bueno, ahí me lo presenta. Ahí nos vamos a ver una obra de José Luis con mi mamá y su novio. Su enamorado que luego se casó con él. Su pareja. Su pareja. Y entonces tomamos el refresco y este haciéndote el tonto, se para, no paga nada, mira, ¿no? ¿Quién? Entonces, Rubén, porque tomamos un refresco los cuatro antes de la obra y se paró a hacer el tonto y entonces el señor Mario pagó los refrescos, pero yo observándolo, ¿no? Y le dije, mi hermano, no lo quiero volver a ver. Es que lo poco se nota lo mucho. Exactamente. Claro. Y bueno, de repente, las circunstancias, ya mis amigas ya tenían hijos, yo no había tenido un hijo, ya la edad se me venía encima, 29 años, 30 años, algo así que tenía yo. Yo dije, bueno, pero qué barbaridad, ya necesito tener hijos, soy una chamaca, pero ya, ahorita se pueden tener hijos hasta la vez que, ¿no? Tus ovares los congelas y no sé qué tanto, pero antes no. Entonces yo dije, qué barbaridad, a ver si resulta con este cuate, ¿no? Y entonces, fíjate, empiezo yo, claro, guapo era, ¿eh? Y sigue siendo y es guapísimo. Diremos, tendré malos minutos, pero no malos gustos, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a andar juntos, a vivir juntos, ahí donde yo vivía en la Condesa. Y como al año de estar juntos, como al año y medio, le digo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero tener un hijo y me quiero casar. Y me dice, yo también quiero tener un hijo, pero no me quiero casar. Fíjate, ¿desde dónde viene el vínculo que no quiere la persona y está esforzando? Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar el niño. Y si no lo puedo tener, no nos casamos, seguimos viviendo en un niño libre, ¿qué me importa? Pero si yo voy a quedar embarazada, pues quiero que le des tu nombre a mi hijo y que te cases conmigo. Sale, va, pasa. Dos años en todos los doctores del mundo y no me podía embarazar. Yo dije, Dios mío, voy a tener que adoptar porque, mira, yo queriendo tener un hijo acomodado. O sea, fertilización, tratamiento. Todo lo que tú te puedas. Y luego de repente llega con una cajita. Y hay que hacer los horarios y no sé qué, ¿no? Me dijo que con este té, fíjate, un té de Tamaulipas en una caja toda polvosa, que te lo tomes, que porque ella se embarazó con este té. Dice, vamos a probar lo que sea, tenerle fe, ¿no? Pues mira, al mes de tomar ese técito, me dicen que estoy embarazada. Pero también había que ponerle Jorge al niño, ¿no? Ah, no, le pusimos Jorge al niño. Mucho té puedes tomar. Era lo más divertido, la verdad, pues estábamos guapísimos los dos. Y entonces, este, por fin se da el embarazo. Pero cuando yo me entero del embarazo, sí tenía unos meses ya de haber fallecido mi hermano. Entonces, ¿yo sabes qué le dije a Rubén? Ese fue mi hermano. Porque él, desde que me dijo que tú tenías que casarse conmigo, que yo le decía que no, me decía, porque yo ya quiero a mi sobrino. Y se refería a hombre. Tú te vas a casar con él porque yo ya quiero que me den a mi sobrino, decía mi hermano. Y yo pienso que mi hermano me lo mandó, porque yo no me podía embarazar. Y yo pienso que es un ángel y yo pienso que es él. ¡Guau! Yo pienso que es él. Oye, ¿y qué pasa cuando le dices que estás embarazada? Pues pasa que se pone muy nervioso, pasa que se pone muy histérico y pasa que empieza a hacer sus maletas. Y le digo, ¿qué? ¿A dónde vas? No, no, no. Yo no puedo con esto, yo no puedo con esto. Y se va. Y entonces yo estaba en Maine. Y te abandona. Y me abandona. Entonces yo llorando. Y entonces me veían todos los de Maine. ¿Qué le pasa a la señora? ¿Qué le pasa? Y uno de los... Pero que poca, ¿no? Bueno, que poca, ¿no? Pues se sintió presionado, ¿no? Teatro Silvia Pinal. O sea, Teatro Silvia Pinal. Por mi querida Chivis Pinal. Mi preciosa. A quien le mando mis besos y mi cariño. Y Silvia, yo creo que sí, me dijo, pero ¿cómo? Entonces llego con Silvia y le digo, Silvia, me ha costado dos años embarazarme. Yo aquí bailo, brinco, bajo las escaleras, ¿me puedo caer? Yo sinceramente me retiro de la obra. Pero tienes un papelazo, eres Petunia Gush. Sí, Silvia, le digo, pero mi hijo, es que ¿quién me va a ser Petunia Gush? Y le digo, Lupita Sandoval, pero si es una nana gringa, tiene que ser blanca, tiene que ser... Le digo, cuando Lupita Sandoval empieza a cantar y empieza a actuar, a nadie se le va a acordar que es morenita. Ella es una gran actriz. Y que me salgo de la obra. Y uno de los bailarines viéndome llorar, me da un San Juditas Tadeo y me dice, rézale a este santo de los imposibles. Y yo, mira, me lo dio con tanta fe. ¿Sabe lo que le pedí a Gustavo? Ah, sí. Mira, yo nada más te quiero pedir, por favor, que regrese este hombre que se case conmigo, que le des un nombre a mi hijo y que se vaya. Pues sí, porque yo estaba viendo su actitud y eso fue exactamente lo que pasó. Gustavo regresó, me habló un poco medio tomadito, yo quiero platicar contigo, no te puedo poner en el departamento. Le digo, sí, no, te está pidiendo ningún departamento. Te estoy pidiendo que tu palabra, que concibamos este hijo casados. Y nos fuimos a casar a Vallehermoso, porque de allá era él, allá nos casamos civilmente. ¿Dónde es Vallehermoso? Vallehermoso, Tamaulipas. Y este fue mi mamá con su esposo, porque se casó para no ir. Dice, yo no voy como amante de este señor, yo voy como esposa. Entonces se casó con él, fíjate nada más mi mamá. Y entonces ya nos casamos y otra vez vuelve la historia. A los dos meses que tenía mi bebé, pues agarra la puerta y se va otra vez. No estaba, yo creo que no tenía la convicción. Vete a la carajo, o sea, eso le dijiste, pero yo, ¿no? Bueno, no le puedo decir nada porque agarró la puerta y se fue, pero ahí vienen otra vez estos libros. Me hicieron comprender que uno no sabe qué le está pasando a esa persona, si le dio miedo, si le da histeria, si estuvo traumado. Entonces yo le hablo a los ocho meses, ya le había puesto yo la demanda de abandono. Y yo leo otra vez estos libros y veo estas cosas y veo una frase que dice, cuando tengas que tomar una decisión importante, piensa la decisión que contenga más amor. Yo le quería quitar el niño, como todas las mujeres, no lo vuelve a ver. Y agarras al chamaco de punto de batalla. Yo dije, la decisión que contiene más amor, ¿yo qué derecho tengo de quitarle a su papá? Y le hablé por teléfono, miren, yo lo único que quiero es que vengas a México para que nos divorciemos, porque para qué seguimos casados. Y te quiero decir que las puertas de esta casa están abiertas para cuando tú quieras estar cerca de tu hijo que te necesita. Ya si le quieres comprar ropa, si le quieres comprar comida, míralo, con lo que tú quieras contribuir. Porque no nos vamos a seguir por las leyes, nos vamos a seguir por el corazón. Y regresó, nos divorciamos y ahorita se adoran los dos. Mira, bendito sea Dios. Ahí tiene a su papá, lo va a visitar a Miami. Qué maravilla, qué maravilla que pase eso. Pero un niño merece tiempo, dinero, esfuerzo, cuidados, desvelos, tareas, fines de semana, vela por el chamaco. Por eso son mocosos, usted sabe de lo que estoy hablando. Los primeros cinco años se fueran cada semana. Son tremendos, son tremendos. Escuincles. Entonces, y eso te lo chutaste solita. Yo vomitaba solamente del susto de que no se me muriera. Como estaba yo solita con él. Sin la ayuda de tu mamá tampoco. Porque mi mamá me dijo, yo ya tuve a mis hijos y a mí no me venga a sendilgar a ningún niño y me colgó el teléfono. Oye, yo no soy quien para criticar, pero demasiado cabrón a tu mamá. Pero cuando al año, entonces yo empecé a trabajar en teatro, bendito sea Dios, porque no tenía un centavo. Gabriel Varela, 20 a la semana, otro minuto que cambió mi destino. Yo sin un centavo, te aprendes el papel así porque la Gabriela Goldsman se me va de cosas de casados. Te vienes en dos días, en dos días me lo aprendo. Y mira, bendito sea Dios, teníamos la guardería de la anda. Que para menos sufrimiento, porque lo iba yo a dejar como a las cuatro de la tarde que me iba yo al teatro y ya no los puedes recoger. Yo salía del teatro a las once y media de la noche. Llegar a tu casa a ver la cuna vacía. Mira, yo estaba en un hilo. Pero yo vomitaba porque yo decía, ¿cómo voy a poder vivir? Lo dejo. Señorita, está bien. No había celulares ni nada. A las siete de la noche, señorita, está bien tapado, no tiene nada. A llorar como loca. Mi mamá me vio tan mal que me dice, ¿te vas a morir? Ahí sí. Dice, ¿te vas a morir? Me voy a ir un año contigo, me dijo. Y te voy a cuidar esa criatura para que te recuperes. Un año, ¿eh? Y me regreso a mi casa con Mario. Ahí sí para que veas mis respetos. Pero ya porque ya me vio, ¿cómo me ha de haber visto? Y me ayudó. Es una madre muy fuerte, pero es madre. Pues sí. Y entonces, bueno, ya salí adelante. Pero mira, no lo cambio por nada porque qué maravilla, mi bebé. Te dan una fuerza para vivir 30 años. Te voy a comentar una cosa de lo del libro del cuarto camino para que veas lo fuerte que es esta cosa. Ahí en el libro del cuarto camino que te dicen, ¿no? El perdón, el entendimiento de que la otra gente es mecánica, la vida te pasa, tú reaccionas. Lo mejor, lo que cualquier cuestión espiritual te diría, ¿no? Cuando yo tomo esa decisión de que se acerque, pasan los años, pasan los años. Pasan los años, ¿no? Entonces, yo sigo con mis obras de teatro, Robesito viendo a su papá y pues mi madre que existía, ¿no? Mi madre que existía, pero casada con Mario allá en Colinas del Sur. De repente, yo estando en Los Cabos, me llama la sirvienta que tenía mi mamá, que yo no sé cómo consiguió mi teléfono. Otro minuto que cambió mi vida, no sé de dónde lo sacó. Y me dice, su madre está desmayada, abierta la cabeza, se pegó contra un buró y su esposo de su mamá, don Mario, también está desmayado en otra recámara. ¿Desmayados por qué? ¿Quién sabe? Están desmayados, le está saliendo sangre y yo nada más le aviso. Cuelga el teléfono y yo en Los Cabos, Gustavo, yo en Los Cabos, dije, Dios mío, ¿qué pasa con mi madre? ¿Qué pasa con mi...? Mi madre me separó de toda la familia, yo estaba peleada con toda la familia de mi papá por el divorcio. La única persona a la que yo le podía llamar en ese momento es al padre de mi hijo, con quien tenía por todo esto una buena relación. Le llamo, le digo, Rubén, pasa esto, mi madre está desmayada. No te preocupes, en este momento voy a ir a ver a su casa a ver qué pasó. Él desde México, por supuesto. Fue Superman, eh, Superman. No les abrían la puerta, los dos desmayados. Esta mujer ya se había, la sirvienta ya se había ido, porque los estaba envenenando para sacarles dinero. Y ese día yo creo que se le pasó el veneno, se desmayaron los dos, mi mamá se pegó en un buró. Se salta de barda a barda de casa en casa, porque vivían en una casa junto a otros vecinos. No me abre don Mario, me permiten saltarme, sí, cómo no. Los encuentra los dos desmayados y me los lleva al hospital. Entonces, dime, Gustavo, si no, en un futuro, esa decisión que yo tomé, ¿me salva a mi mamá? Claro, claro, por supuesto, sí, sí. Me la lleva al hospital, les hacen los análisis, saben que están envenenados, reaccionan los dos, bendito Dios, ninguno de los dos se murió. Pero yo me pongo a pensar, era la única persona a la que yo podía recurrir. Y por eso, Dios mío, me hizo sentir que esa decisión... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y a la fulana esta la agarraron? No la agarramos. Dime que hubo un final feliz. Mi mamá me dijo, ¿quieres que le hagamos un juicio? Y le digo, mamá, esa mujer no está sola, está con otras personas. Ustedes dos son dos viejitos que viven aquí solos. Yo no puedo estar pendiente aquí todos los días. Mira, ya, mira, déjala que se vaya, déjala que Dios la acompañe. Y tú cambia las chapas de tu casa y no volvemos a tener ahorita unas sirvientas dentro de mucho tiempo, porque qué susto de la vida. Y ya no te metes en problemas con esas personas que son malas. Entonces, lo quisimos dejar por la paz. Y mira, bendito Dios, nunca la han vuelto a atacar a mi madre, nunca la han vuelto. Y ahora vive conmigo porque ya murió el señor Mario. Vive ya conmigo mi mamá. Pero fíjate qué cosas pasan tan hermosas, pienso yo, cuando tomas una decisión más abierta, más humana para tu hijo. Pues para todo. Mira, allá él con su mente, quién sabe qué le habrá pasado, quién sabe por qué se fue. Y ya ahora que lo visitan ahí en Miami, ya le está tramitando su visa a mi hijo, el residente de allá. Y está haciendo todo lo posible porque tenga sus beneficios. Lo invita cuando está con él a quedarse a su casa porque ya tiene otra familia, ya tiene otra hija. Y ya, ya sintió lo duro de tener un hijo y de criarlo y de todo. Yo creo que ya valora un poco, ¿no? Y se acerca más a su hijo, ¿no? Pero sí fuiste demasiado buena, ¿eh? Fuiste demasiado buena, la verdad, de las cosas. Digo, porque hay mujeres que sí se remanchan. Dicen, bueno, está bien el encaje, pero no tan ancho. Pero acuérdate, Gustavo. Pero mira, bueno, finalmente, tu hijo está bien, está con salud, está... ¿a qué se dedica él? Él tiene una casa productora junto con su esposa que hace videos corporativos y les está yendo muy bien. Y de repente van a La Rosa de Guadalupe y van a como modelaje, les gusta mucho la actuación y todo. Pero realmente están más dedicados a su negocio, que es la casa productora Cerezo Films. Qué bueno. Muchísima suerte para Cerezo Films y para Rubén. ¿Tu hijo ya eres abuela? Ya quiero. Le digo que, pues, trabajen en ello, por favor, y se mueren de la risa. Pero yo digo, por favor, mientras yo tengo energía, ya voy a cumplir 64 años de edad, por favor, ya quiero tener a mi netecita o mi netecita, por favor. Oye, ¿y él tendría chamaco de haber estado en el 96 que tú posas para Playboy? Ah, no, sí, pero bueno, toda la vida ha sido ese malentendido porque Playboy mandó un comunicado de que iba a salir en el 95 yo encuerada. Me iban a pagar una lanota, Gustavo, me iban a pagar una lanota, Yuri, todo el mundo estaba saliendo encuerada, ¿no? María del Sol y todo. Entonces yo también, porque como comediante rompo, ¿no? Paradigmas, ¿no? Claro, claro. Y entonces de repente, cuando ya se iban a hacer las fotos, me hablan del corporativo de Playboy, oiga, señora, hay un problema, miren. O bueno, es problema, como usted lo vea. No le vamos a pagar con la lana que le prometíamos, pero le vamos a pagar con revistas. Y yo, ¿qué hago con la revista? Usted hace palenques, usted, imagínate yo, compre ahí de pies con las chichis de fuera, con las nalgas de fuera, anunciándolo en mis shows, ¿no? No, le digo, señor, qué ridículo, no me abusa de hacer eso. Pero si se las van a comprar, le digo, no, discúlpeme. Y mira, yo por eso digo, por algo pasan las cosas. Yo ya estaba preparando a mi chamaco porque en la escuela le decían, eh, tu mamá sale encuerada, no sé. Yo ya estaba diciendo, los griegos tienen esculturas encueradas, mi hijo, no es nada malo, fíjate yo, preparando a mi hijo. Los romanos. Los romanos y todos tienen sus esculturas. Entonces, cuando tu madre salga tú con mucho, entonces, ¿sabes qué? Yo ahí lo pensé, dije, ¿sabe qué, señor? No le voy a aceptar las revistas. Detengamos estas fotografías. Muchas gracias, mucho gusto. Pero si no es el acuerdo como lo habíamos tenido, yo no voy a hacerlo. Entonces, nunca hice las fotos. Pero como pasaron ese comunicado y yo ya, mira, yo ya estaba perfecta para las fotos. Habías adelgazado, estabas entrenando. Habías adelgazado, estaba yo entrenando, mi cinturita pareció, fíjate, en el 95. ¿Qué edad tendría? Yo no me acuerdo. Entonces, no se hicieron las fotos. 19, 24 años. Estaría yo maravillosa, ¿no? Pero bueno, siempre que se quedó el rumor y siempre que tú sales del Playboy, iba yo a salir. Entonces, tengo que hacer la aclaración. Oye, y durante todo este tiempo seguiste trabajando, seguiste talacheando, como decimos. Y aquí en México, pues tenemos que trabajar en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco. Y si puedo, en diez cosas, en diez cosas lo hacemos porque se sacó una lanita de aquí, otra lanita de acá, otra lanita de por acá. Y finalmente se pagan las cuentas. Se pagan las cuentas. ¿De qué te mantuviste todo este tiempo? Yo siempre he tenido la fortuna de tener trabajo, Augusto. Yo pienso que porque los comediantes, yo sí siento que somos pocos, porque no es que tú estudies para ser comediante, sino que se nace para ser comediante. De acuerdo. Entonces, generalmente me he alejado de la televisión por el problema que yo me fui a Canal 13, me vetaron en Televisa, no me cumplió Romagnoli jamás con lo que me había prometido. De repente sacan a Romagnoli también y un desbarajuste y tres años que no he tenido televisión. Entonces, es difícil, ¿no? Parecería que como que ya no salgo y en la gasolinería, señora, ya no se dedica a esto. Sí, ¿cómo no? No he parado de hacer teatro, pero no es lo mismo que estar en pantalla de televisión. Entonces, me he seguido con muchísimas obras de teatro, constantemente comedias. La jaula de las locos duró como un año y medio. De las jaulas me pasé a hijas de su madre, que duró año y medio también con Susana Dos Amantes, Patricia Reyes Espíndola. Luego hice Entre Ellas. Y bueno, yo ahorita estuvimos ensayando dos meses La Reina del Sur, pues con la promesa de 22 fechas muy importantes. Pero qué coraje, ¿no? Pues sí, da tristeza, da tristeza porque pues hicimos muy buen papel en Puebla. Aquella vez que le entró la Marta Julia y una española, Manola Maravillosa, que hizo el papel de Marta Julia. Y Pavón, que hizo el papel de este muchacho que también se fue. Y afortunadamente la gente de Puebla, yo quería escuchar la reacción y ver la reacción a una obra que va a partir, va a partir, es una obra que es completamente diferente, con balazos, con cosas de la droga y todo, ¿no? Pues es el tema, ¿no? Entonces yo creo que el tema también es sensible, es importante que sepan que es una historia, que no estamos apoyando nada, ¿no? O sea, parece ser que es difícil colocarla, digamos, por el tema. Claro. Entonces tampoco nada más ha sido que se vaya Ivonne, sino que hay un tema ahí importante. Es que hay que soslayar que es como cualquier diversión, es como si no quisieras hablar de los miserables de la guerra en Francia. La pobreza, ¿verdad? La pobreza, la miseria, la guerra, ¿no? Son temas que sí son... Aida, las relaciones humanas se conforman por lo general de un hombre que, o antes de un hombre que conoce a una mujer, una mujer que conoce a un hombre, ahora es una mujer que puede conocer a otra mujer, o un hombre que puede conocer a otro hombre y demás. Y la forma clásica de conocerse, pues creo que ya está en desuso, porque ahora veo que sacan su teléfono y ver si hay alguien, un fulanito, una fulanita cerca de ti, si te gusta o no te gusta. Ahora, ¿cuál es tu experiencia? Mi experiencia... A través del internet. Sí, claro, del internet. ¿Tú has tenido... ¿Has sido afortunada o desafortunada en el amor? Afortunada. Ok. Afortunada. Pero como tú dices, y bien lo dices, llega un punto, por ejemplo, yo con mi hijo, que todo el mundo sabe que fui novia de Héctor Parra un tiempo, que es actor, y pues lo descuidaba, realmente descuidas, ¿no? Tenía 8, 9, 10 años y estaba con la secundaria y estaba con las tareas y todo, y tienes que tener tiempo para tu pareja, ¿no? Entonces, cuando vi que empezaba cierta rebeldía, ciertas notas bajas y todo, dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, mi prioridad es mi hijo, ¿no? Entonces, chao Héctor Parra, chao los novios, chao todo y a dedicarme a él, ¿no? Pasan los años y empieza a hacer su grupo social mi hijo, ¿no? Y empiezas a decir, ¿y ahora qué? Empiezas a hacer su vida. Su vida, ¿no? Yo no tengo amigas. Los de mi grupo de los comediantes siempre somos los mismos. Nos te llaman para una obra de teatro y está Tony Ballardi y está T. González. Ya tienen su familia, ya tienen sus novios. Es muy difícil que conozcan gente nueva. Ahora, en los cocteles que se hacen, pues saludas a la gente que conoces, ¿no? A los mismos actores, a las mismas actrices que también tienen su vida hecha. Entonces, de repente estoy en el Internet y gran letrero, ¿no? Consigue usted su pareja maravillosa, punto de encuentro. Dije, ¿qué es esto, no? Es la nueva forma. Pues, ¿y dónde voy a conocer gente? Bueno, me meto ahí, hablo por teléfono, porque era de hablar por teléfono, pero estaba anunciado en el Internet. ¿En qué año fue eso, amigo? Eso fue, uy, pues, ¿qué te diré? Mi hijo tenía como 14 años, es como 15 años. Hace 16 años. Hace 16 años. Yo creo que empezaron en 2005 una cosa así, ¿no? Entonces, esta era una agencia que también podías dejar tu fotito en el Internet, pero también podías hablar. Y la chica hacía como de tu cupido, ¿no? Te conocí a ti y nada más una solicitud. No me gustan los deportes extremos. Me gusta leer, me gusta el teatro, para que te encontraran una persona idónea. Entonces, me empiezan a... Me gusta el sexo complicado. No me gusta el sexo así. No, 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 sexo así, no, me supongo. Sí, claro, te tienes que decir de todo. Las características. Soy extrovertida, soy introvertida. Me gusta que viva lejos. El chivito en precipicio, me da miedo o cosas así, ¿no? Exacto, sí, yo me tiro de panza lo que tú quieras. Y empiezo a conocer gente y obviamente que es para hacer un libro, pues ya saqué un librito ahí que se llama Los hombres que conozco en Internet, que bueno, es un libro particular que nadie lo va a encontrar en ninguna parte, ¿no? Pero de las anécdotas, porque tanto tú eres un personaje como la otra persona. A decir, este no, este no, este... Oye, se describe maravilloso y llega un cuate que parece un lanchero. Pero así cosas de chiste, de veras, de risa, ¿no? Pero de repente llega un hombre con ojos azules. ¿Y te tocó así que calzar muy chiquito? ¿Eh? No, todavía no, porque lo estaba yo desechando. Pero de repente llega este hombre que parece un alemán, ¿no? Ojo, Jorge, ¿no? Ojo azul, canocito. Y desde que me agarró la mano y me entregó la flor, dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ahí está la vibración que es la real, ¿no? Porque tú puedes conocer mucha gente en Internet, pero hasta que no conoces a la persona, pues a veces hay una química, ¿no? A punto de casarme con él, dos años de noviazgo, su familia divina, y ellos lo saben que los adoro. ¿De dónde era? Impuntual mexicano. Impuntual, nada más por eso no me casé. Porque me dejaba dos horas esperando, puedes casarte con una persona que no puedes contar con ella. Y te devuelvo tu anillo. No, no me devuelvas nada. Ya me había pedido en mano y todo. No me casé por impuntual, pero lo conocí por ese medio. Oye, pero hay teléfonos celulares, ¿no te hablaba? No me hablaba, nada más me dejaba plantada. Y yo, mira, ya con una gastritis a punto de ir al hospital, le doy un coraje. Le dije, no, mira, no puedo casarme con ella. Me vas a dejar plantada en mi casa, con la comida ya hecha, no vas a llegar nunca. No, mientras no te deje plantada la boda. Pues sí puede llegar a la boda, pero dos horas después ya todos roncando, ¿no? Oye, ¿y después de ese matrimonio vivían juntos o no? Prácticamente, no, no vivimos nunca juntos. O sea, obviamente nos veíamos y teníamos nuestras relaciones y sus hijos me adoraban. Rubéncito ya lo estaba medio aceptando porque Rubén era muy celoso. Y seguí conociendo gente por ese medio que no es nada fácil. Y ahora ya estoy enamorada. Es lo que tiene. ¿Cuántos años llevas practicando? Hay una muy famosa que se llama Tinder, entiendo, ¿no? Tinder, sí, también el Tinder. O sea, ¿en cuántas estás? No, mira, yo he estado en el Tinder que no he encontrado absolutamente nada porque nada más así como de recadito. He estado, bueno, en punto de encuentro. Me metí al Match, que es español, pero que también es mexicano. A ver, Tinder, punto de encuentro, Match. En Match encontré a una persona que ahorita seguimos siendo muy amigos, nunca llegamos a ser pareja ni nada, pero haces amistades también porque conoces gente valiosa, ¿no? Y ahorita me metí al Tinder y vi un recado y pensé que era del Tinder, pero no. Era un recado viejo del Face que él me había escrito, que le gustaba yo mucho, que era divorciado, que sí lo quería conocer. Me encantó su foto y estoy enamorada. ¿Hace cuánto estás saliendo con él? Cuatro meses. Cuatro meses. Las pestañas de Sarita. ¿Y a qué se dedica? Él ya es jubilado. Él hacía auditorías en, bueno, no puedo decir la marca, en empresas de coches. Hacía completamente la auditoría de todo, que todo fuera perfecto. A eso se dedicó muchos años. Él tiene tres hijos ya realizados, ya con sus carreras, es divorciado. Y, bueno, pues, estoy encantada. Espero poderte venir a decir después que ya me voy a casar. Todavía no, ¿verdad? Oye, Aida, y no te da miedo. Es que me dice la gente, es que yo no me atrevería a conocer a alguien por internet. Digo, pues, es que yo creo que es lo mismo, es como se lo conoce en un restaurante. Exactamente. No sabes qué le antecede. No sabes si es un violador serial, si es un violador, un asesino serial, si es un psicópata, si lo está percibiendo la policía de su país. Por supuesto. Exactamente lo mismo que en el internet. Creo que hasta es más peligroso, porque mira, tú al calor de las copitas, en un centro nocturno o en un club o en lo que sea, volteas, ya te gusta la gente, ya entras medio piripete, se te acerca, te da un besito, te encanta la cosa, y no sabes qué es lo que puede pasar. Te trepas en un coche que Dios santo, ¿no? En cambio, aquí vas en tus cinco sentidos. Yo pienso, pienso, para ese tipo de citas, recomiendo para quien quiera, porque muchos estamos en eso, que si tú vas a una primera cita, tú llevas tu coche a un lugar público, solamente te conoces, has dado tu celular nada más, y tú también psicológicamente vas viendo, ¿no? Cómo te va respondiendo, si te va respondiendo quién es su esposa, quién fue su esposa, dónde vive, si al rato te da el teléfono, no sé, de su oficina o de su casa normal, si se tiene tu dirección, o si no te quiere decir nada. Te tienes que convertir un poco en psicóloga, porque tú tampoco te puedes, como tú dices, estar arriesgando tu vida con gente, ahí luego me subo a tu coche, luego vamos camino a Cuernavaco, y ahora tú, imagínate, amanezco yo descuartizada, ¿qué partes de mí van a encontrar más importantes? Hay que ser cuidadosos, muy cuidadosos, pero yo creo que si hay que darse el chance de volverse a enamorar, porque muchas personas se han casado, han obtenido sus parejas ahí. Y finalmente somos tantos seres humanos que cada quien encuentra la manera de bien relacionarse, porque entre más somos, más solos estamos también. Más solos estamos, exactamente, y hay que darse la oportunidad. Y si no funciona, pues mira, una experiencia más, una experiencia humana, como tú dices, a lo mejor le lloras, pero sabes que tienes corazón, pero sabes que aún estás vivo, y sigues sintiendo, y sigues afrontando, y sigues arriesgándote, porque la vida es un riesgo, y si no nos vamos a arriesgar, pues imagínate, nos metemos en una cajita de cristal y no vivimos nada, ¿no? Aida, gracias. Gracias a ti. Es la señora Aida Pierce. Muchas gracias. Que ahora estamos enamorados, no la van a encontrar en Tinder, ya, seguro ya quitó su foto de ahí. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, y es Aida Pierce, y Dios nos presta vida, y usted nos presta su amable presencia. Próxima semana, Miss Morales, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, hermoso, gracias. Tu papá no era tu papá. Mi papá, mi mamá por cosas.